Segundos apenas listos y se ordenó la partida en el clásico José Antonio Páez año 2016 The Great Toy, The Great Friend quedaron en los últimos lugares Rápidamente Special Selection con King Angelus a luchar por el primer lugar Domina Special Selection, King Angelus corre en el segundo, en el tercero Junior Fizz En el cuarto viene avanzando el caballo Don Polidor, en el quinto Rey Bárbaro En el sexto Rufios, en el séptimo Black Power, en el octavo Ocean Bay, en el noveno Ascender Luego The Great Friend, seguidamente viene avanzando por la parte interior de la pista The Great Toy Se quedó Pequeño Issaad en el último lugar Los primeros 400 metros en el clásico José Antonio Páez año 2016 Van en 22 segundos y un quinto Special Selection se ha venido a la delantera King Angelus por dentro corre en el segundo, mientras tanto Ocean Bay corre en el tercero En el cuarto viene avanzando Don Polidor, también se incorpora Black Power desde el fondo Mejora mucho Rufios por la parte interior de la pista cuando giran la última curva Entran en la recta final, en el José Antonio Páez El público se emociona en el momento que Don Polidor por el centro de la pista Se ha venido a la delantera, viene corriendo mucho Rufios en los metros finales por la parte exterior de la pista Y por dentro lo viene haciendo por la parte interior de la pista el número 7, el Ocean Bay Ocean Bay está dominando el clásico José Antonio Páez Y les ganó Ocean Bay el número 7 El juez espera el momento preciso Ahora sí partida Largada muy pareja en el clásico Cría Nacional 2016 con velocidad Junior Fitz se va al primer puesto, lo está atacando León Bara Mientras tanto Ascender, contenido y ansioso, está en el tercer lugar El cuarto es para The Great Toy a 3 largos con el ejemplar The Great Friend Avanza por dentro el Catire por el centro de la cancha, se mueve Ocean Bay También está avanzando por dentro el ejemplar Black Powder Más atrás está corriendo Huaco a 9 largos con el ejemplar Rey Bárbaro Los últimos puestos son para el 12 Rufios y se quedó en el último puesto por la parte interior de la cancha El ejemplar Don Polidor Han recorrido el primer cuarto de milla, 24 segundos con Junior Fitz Dominando el clásico Cría Nacional, Ascender lo persigue por la parte interior Mientras tanto León Bara corre a medio largo en el tercero El cuarto puesto a 3 y medio es para The Great Toy Con el ejemplar Ocean Bay, el aspirante a la triple corona Que ya está en el cuarto puesto Ataca con el Rey Bárbaro Después se viene moviendo Black Powder por la parte interior The Great Toy se des posiciones Rufios empieza a mejorar Más atrás corre Huaco con el catire y último anda Don Polidor Pasaron los 800 en 49 y en 73, 2 Los 1200 metros Está por la parte central León Bara dominando el clásico Cría Nacional Insiste Junior Fitz en el tercer puesto está avanzando Rey Bárbaro pasa al segundo Ocean Bay viene con soltura para el cuarto puesto Desde el fondo intenta progresar el ejemplar Ascender cuando gira en la última curva Entran ya al derecho dominando el clásico León Bara Mientras tanto insiste por el centro de la pista Rey Bárbaro Y Ocean Bay se cuela por la parte interior Y viene fuerte Don Polidor por la parte exterior de la pista Por dentro Ocean Bay Por fuera Don Polidor Ocean Bay está dominando 100 metros para el final Don Polidor a la carga por fuera Adelante Ocean Bay Número 9 Segundo Don Polidor con Rey Bárbaro Atención, segundo si se abren las puertas Largaron los participantes Mal para Gran Sebastián Queda en el último puesto Junior Fitz Disparado en punta Coloca uno, dos, tres cuerpos Hacia el segundo Ocean Bay En el tercero Río Araciamas Y el cuarto León Bara Del primer al cuarto hay cuatro cuerpos Hacia el quinto viene Bonifacio Seguidamente Capitol El penúltimo puesto para Clavel Negro Pegado a los palos El último lugar para Gran Sebastián El primer cuarto de milla 22 segundos y dos quintos Al frente Junior Fitz Con un cuerpo en el segundo Río Araciamas Y el tercero León Bara León Bara y Río Araciamas Se le vienen encima a Junior Fitz Mientras tanto a seis cuerpos Para el cuarto Ocean Bay En el quinto Capitol Desembocan en la recta decisiva El caballo León Bara Río Araciamas Peleando la prueba Igualmente Junior Fitz Y se lanza Ocean Bay Desde el cuarto 250 metros para la sentencia Tiende a dominar Junior Fitz Pero Ocean Bay El doble coronado Inmenso Ya toma el comando Claro de la prueba Ocean Bay número cinco Va a ganar En tremenda performance Ganó el cinco Ocean Bay Le metió cinco cuerpos Partida en la cuarta carrera Del programa La alargada Bastante pareja Turco va a buscar rápidamente El primer lugar Ocean Bay se viene acomodando En el segundo Con Sensational Money Ubicándose ahora En el tercer lugar Mientras tanto En el cuarto Discóbulo corre adentro Y se quedó Grand Cable A unos doce cuerpos En el último lugar Domina el caballo Turco Por un cuerpo Mientras tanto Ocean Bay corre En el segundo Se acerca Muy cerca En el tercero También está Sensational Money A unos siete cuerpos En el cuarto Está Discóbulo Y sigue último El caballo Grand Cable Van en veinticuatro Segundos Y un quinto Los primeros Cuatrocientos metros Y hay un pelea Ahora por el primer lugar Cuando se acerca Por dentro Ocean Bay Por fuera El caballo Sensational Money Sin embargo Turco continúa Dominando por mínima Diferencia Ocean Bay Por dentro Viene a la pelea Los dos Cabeza a cabeza A cuerpo y medio En el tercer lugar Está avanzando El caballo Sensational Money Muy castigado Y de Discóbulo Avanzando bien Por la parte interior Para el cuarto Y lejos El caballo Grand Cable Cuando se acerca A la última curva Turco pelea Con Ocean Bay Cuando entran En la recta final Ataca Sensational Money Para el tercero Y Discóbulo Se mete adentro Y va buscando Ya el tercer lugar Hay pelea Cuando Ocean Bay Está dominando La carrera Discóbulo Por la parte interior Viene a la pelea Y lo propio Está haciendo ahora Por la parte exterior El caballo Sensational Money Pero Ocean Bay Está dominando La carrera Vuelve a la pelea El caballo Turco por la parte exterior Pero Ocean Bay Está dominando Ahora Sensational Money Al final Pero domina Ocean Bay Ganó Ocean Bay Juega o banquea Tu caballo favorito Con los puestos Hípicos De la mejor página Apuestasroyal.com Líder Indiscutible Do.com Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No más esperas para cobrar tus piques ganadores. No más esperas cuando recargues y retires. No más condiciones en los límites de retiro y recarga. Escúchame bien lo que te voy a decir. Con Apuestas Royal todo es automatizado. Recarga y cobre su dinero cuando quiera, como quiera y donde quiera. Impresionante, ¿verdad? Así tal cual como lo escuchas. Disfruta del tipismo internacional con la aplicación número uno en la categoría de casino. Hipódromos en los Estados Unidos, te lo tengo. Los de Francia, te los tengo. Irán, te los tengo. Nueva Zelanda, Japón, Reino Unido, te los tengo. Además, puedes ver la carrera que apostaste en vivo en tiempo real. Todo esto en www.apuestarroyal.com o descarga la aplicación Ruleta Royal.